El capítulo séptimo del Libro de la Sabiduría contiene uno de los elogios más poéticos y más hermosos sobre este don celestial, la sabiduría. Creo que la mejor manera de aprovechar el texto es volver sobre él y por eso te invito con respetuoso cariño a que tomes esa Biblia que está allá en tu casa. No dejes que acumule más polvo, sácala de ese estante, busca el Libro de la Sabiduría y busca ese capítulo séptimo del cual hemos escuchado una parte. Por supuesto esto vale si tu Biblia es católica, los protestantes se quedan sin el Libro de la Sabiduría. Es una historia más bien triste, pero en este momento no entremos en eso, tampoco entremos en polémica, simplemente lamentemos que nuestros hermanos cristianos no católicos, los protestantes, se quedan sin el Libro de la Sabiduría. Tú que tienes una Biblia católica, no dejes perder esta oportunidad, ve a ese texto, aliméntate y eleva el corazón, así como se elevan esas palabras. Varios elementos cabe destacar en las palabras de sublime hermosura que trae ese capítulo. Por ejemplo, que la sabiduría está en todo. Ese término, esa manera de hablar que es esencialmente poética, tiene una implicación muy práctica. Y es que finalmente hay un por qué y finalmente hay un para qué en las cosas que nos suceden. Y que a través de la meditación, muchas veces paciente meditación, muchas veces amorosa meditación de la Escritura junto con lo que sucede en la vida, vamos encontrando que la palabra ilumina la vida y la vida declara las riquezas de la palabra. Y vamos encontrando que ese por qué y ese para qué se hacen más evidentes. Y vamos encontrando entonces que aún las situaciones más absurdas y más contradictorias, al final también tienen una razón de ser. Esto es de gran ayuda. Porque esto ayuda, entre otras cosas, a quitar del corazón la maleza del escándalo. Es estar uno sintiendo que no sabe a qué atenerse o es estar en la zozobra entre muchos poderes, que eso es lo propio del politeísmo. Qué universo tan triste, qué universo tan supremamente agobiante el del politeísta, el de la persona politeísta. Hay gente que critica mucho el monoteísmo, es decir, lo que nosotros tenemos, esa fe en un solo Dios. Hay gente que critica el monoteísmo y de manera explícita o implícita alaba el estilo politeísta. Pero el politeísmo es una desgracia, porque el politeísmo significa que siempre estás disgustando a alguien y que nunca sabes exactamente a qué atenerte. Basta con leer algo de la literatura clásica politeísta, ya sea de la India o de Roma o de Grecia o de las culturas aborígenes en nuestra América, para ver lo que implica el politeísmo. Siempre hay alguien que está disgustado conmigo, siempre hay alguien al que le caigo mal. Siempre estoy haciendo algo malo para alguien. Y en ese conflicto de intereses incomprensibles para mí, se desenvuelve una vida que tampoco sé qué ruta tiene. Completamente diferente es el panorama que se abre cuando uno cree en un solo Dios, como decimos en el credo. Y cuando uno sabe que ese Dios tiene como nota propia la sabiduría. Porque entonces uno ve que aún en las circunstancias aparentemente más contradictorias hay un por qué y un para qué. Y detrás de ese por qué y para qué está esa luz, está esa bondad que nunca se marchita, está esa fuerza que siempre sostiene, está Dios mismo.